Evangelio de hoy, miércoles 4 de enero del 2023 Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42 En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Él les dijo, Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.